Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches en este vídeo vamos a analizar y repasar un poco el rumor que surgió en las últimas horas sobre la posibilidad de que Sebastián Drussi venga a River en este mercado de pases la verdad y para empezar haciendo un resumen de todo lo que será el vídeo las probabilidades de que Drussi venga son mínimas por no decir prácticamente imposibles pero bueno en estos próximos minutos lo que vamos a hacer es un poco desglosar por qué surgió este rumor y cuál es la situación que está atravesando actualmente el futbolista en su equipo en Rusia. ¡Empecemos! Bueno para comenzar hay que aclarar que Sebastián Drussi, actual delantero del Zenit de San Petersburgo equipo de Rusia, tiene contrato con ese club hasta el 30 de junio del 2022 muchos medios aseguraron que el contrato del ex delantero de River finalizaba el 30 de junio del 2021 yo averigué por mis propios medios, revisé cuáles fueron los datos que se daban justamente cuando Drussi se fue de River en el 2017 y todos los medios rusos que fue donde consulté porque prácticamente acá en Argentina dicen cualquier cosa pero los medios rusos aseguraban que el atacante firmó un contrato por cinco temporadas entonces si lo firmó a mediados del 2017 su contrato acaba a mediados del 2022 es verdad que alguna página de internet dicen que finalizaba a mediados del 2021 pero esto por lo menos por lo que dicen los medios rusos no es así por lo que a Drussi todavía le queda un año y medio de contrato en Rusia si la realidad hubiera sido que se le acababa a mitad de año yo creo que los rusos lo estarían ofreciendo o mínimamente intentarían renovar el contrato para que no se le vaya libre y no ha habido ninguna información con respecto al tema otro punto su cláusula de rescisión es de 80 millones de euros no significa que cuando Zenit lo venda se vaya a ir por ese dinero pero tampoco lo van a dejar salir así nomás parecería que ayer hubo un llamado y Drussi ya estaría volando acá a Argentina para sumarse a River y la verdad que es muy complicado en el Zenit jugó 132 partidos y marcó 25 goles o sea si bien no ha sido siempre titular ha tenido una participación activa en tres años y medio jugó 132 partidos o sea ha jugado los entrenadores lo han tenido en cuenta no está colgado como para que él decida volver ganó cuatro títulos dos ligas de Rusia 2018-2019 y 2019-2020 una copa de Rusia 2019-2020 y la supercopa de Rusia 2020 tiene solamente 24 años cumple 25 ahora el 9 de febrero perdón por lo que creo yo no solamente no va a volver a River ahora sino que tiene un par de años más para seguir jugando en Europa bueno ahora vamos un poco a decir o intentar ver de dónde surge este rumor porque ya ha surgido el rumor del Pity Martínez que ese a lo mejor tiene una constancia un poco más verídica verídica ¿no? porque que al Pity no le están pagando en Arabia es verdad si bien el otro día salió campeón no le están pagando y si no le pagan el jugador podría salir no significa que venga River y lo dije en el video que hice del Pity Martínez no creo que venga pero Driuzzi ¿cuál es el motivo que tendría Driuzzi para salir del club ruso? el rumor supuestamente surge por alguna charla que habría tenido el futbolista con algún directivo de River e inclusive con algún miembro del cuerpo técnico o sea que el rumor tomaría todavía más fuerza ¿no? porque con un directivo os puedes hablar en cualquier momento pero si hablas con alguien del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo es todavía más fuerte el rumor también las ganas del jugador que dijo que quiere volver joven yo creo que a 24 años es muy joven yo cuando digo que un jugador vuelve joven me refiero a 27-28 o sea dentro de dos años y medio o tres esperaría Driuzzi cuando se fue hace tres años y medio Driuzzi tenía 20 años si mal no me equivoco era muy chico por lo que me parece que todavía tiene para seguir rindiendo en el fútbol europeo ¿no? esta mala información de ciertos medios ante la posibilidad de Driuzzi de regresar hace que uno tenga que corroborar todas estas situaciones que está viviendo actualmente futbolista es verdad que a Marcelo Gallardo le encantaría que vuelva porque es un delantero que le gusta porque puede jugar con otro 9 y porque puede ser también centro delantero ¿no? ha sido de lo mejor que ha tenido River durante la estadía de Marcelo Gallardo creo que junto a Lucas Salario formaron la dupla con mejores números en una sola temporada ¿no? en aquella temporada 2016-2017 donde River se coronó campeón de la Recopa Sudamericana primero y de la Copa Argentina después pero hicieron entre los dos muchísimos tantos y tuvo la mala suerte el equipo dirigido por Marcelo Gallardo de que perdió a los dos en el mismo mercado de pases ¿no? Driuzzi se fue antes de finalizar la temporada 2016-2017 recordemos que el partido con Guaraní por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores Driuzzi no lo disputó porque Gallardo decidió que el jugador no formara parte de la delegación que viajaría a Paraguay por tener la cabeza en otro lado mientras que Salario se fue después de haber jugado el partido de vuelta fue una pérdida muy importante para River por lo que Driuzzi en ese momento era un jugador clave para el equipo del muñeco en cuanto a lo que fue el ciclo de Sebastián Driuzzi con la camiseta de River ¿no? ese primer ciclo que tuvo actualmente obviamente solo jugó en dos clubes River y Zenit debutó con la camiseta de Lavanda el 1 de diciembre del 2013 en la victoria por 1-0 ante Argentinos Juniors por la jornada 18 del torneo final de la mano en aquel entonces de Ramón Ángel Díaz en total jugó 107 partidos con la camiseta de River y marcó 28 goles y su rendimiento fue claramente en ascenso ¿no? para que se den una idea en sus primeros 63 partidos solo marcó 5 goles o sea un promedio de un gol cada 12 partidos recordemos que Gallardo lo utilizaba mucho como volante por izquierda ¿no? fue titular en esa posición en la serie de octavos de final 2015 contra Boca por ejemplo en el que se jugó un partido y medio y en sus últimos 44 partidos que corresponden todos a las temporadas mencionadas anteriormente 2016-2017 convirtió 23 o sea un gol cada dos partidos pasó de marcar un gol cada 12 a marcar un gol cada dos lo que demuestra claramente que cuando jugó de delantero siendo acompañante de otro centro delantero como lo era Lucas Salario pudo demostrar su mejor nivel que finalmente hizo que el Zenit de San Petersburgo a mediados del 2017 pagara por él 15 millones de euros que era el valor de su cláusula de rescisión en total en River ganó 8 títulos claramente el más importante fue la Copa Libertadores 2015 donde no fue titular en ninguno de los dos partidos de la final pero sí tuvo participación constante durante el transcurso de la Copa como dijimos antes muy importante en la serie contra Boca ingresó en el partido de vuelta ante Tigres en el Mundial por lo que pudo festejar la Copa estando dentro del campo de juego además marcó un gol en la final de la Recopa Sudamericana 2016 ante Independiente Santa Fe siendo este el único gol que marcó con el Millonario en un encuentro definitivo bueno, dando un poco mi opinión del tema para cerrar yo no entiendo cuál es la necesidad de sí o sí tener que atraer un ex-riber en este mercado de pases porque se han nombrado muchísimos personajes mercado primero, Pity Martínez después, Maidana, Druzy hasta ahora van cuatro y pueden ser nombrados seguramente más creo que a lo mejor estos periodistas o medios que informan la posibilidad de que estos jugadores regresen a River en este mercado de pases tienen algún guiño de los mismos futbolistas pero nada concreto, o sea, hay que negociar para que las cosas se puedan hacer y la de Druzy te diría que es la situación más complicada de todas ojalá que en estos días se haya una sorpresa extraña y el Zenit lo mande a préstamo porque vender no te lo va a vender y si te lo quiere vender River no puede poner ni un cuarto del dinero que le pediría el Zenit porque sabemos que Druzy haría todo lo posible por volver pero hay un club que pagó 15 millones de euros hace tres años y medio que le pagó siempre el sueldo a día un sueldo muy alto que River no puede igualar aunque claramente Druzy por todas sus declaraciones estaría dispuesto a ganar menos dinero si no tendría la ilusión de volver a River pero me parece que no entiendo cuál es la necesidad de generar estas noticias que son falsas en todo sentido a ver, lo de Maidana por ejemplo puede llegar a hacerse realidad pero porque el jugador está libre en cuanto al futbolista pertenece a un club es muy complicado River le está costando traer al vecino de Deportivo Cali imagínate lo que debe ser sacar a Druzy del Zenit de Rusia que le paga en euros y le ha pagado millones en estas temporadas bueno, ojalá que en algún momento Druzy pueda volver yo creo que todavía joven tiene solo 24 años como dije al principio cumple 25 ahora en un año y medio queda libre creo que el Zenit obviamente va a renovarle el contrato y si no lo buscará vender pero dentro de un año creo que la cosa sí puede ser distinta con solo 6 meses de contrato en Rusia Druzy podría tener la ilusión de volver a River y los hinchas podríamos volver a verlo con la banda puesta gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!